¡Oh María! Mira como luce esa nena, se luce al bailar No me toman sus caderas, con a todo el mundo a mirar Con esa carita linda me voy a enamorar Con esa sonrisa que quiero dar, hechirse el lugar ¡Es hermosa! ¡Qué linda eres! En mi cuerpo de este, y me van a conocer ¡Es hermosa! ¡Qué linda eres! Linda, 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 linda de ella es ¡Oh María! ¡Pequeña! ¡Échate pa' acá! Linda es, que linda es, ay que bella es ¡Linda es! ¡Esta nena es linda! ¡Ay está moviendo los pies! Linda es, linda, linda de ella es hermosa Linda es, linda de ella es hermosa ¡A vos, a vos, a vos sí! ¡Oh, oh! ¡Oh María! Linda es, linda, 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 linda Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar en enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon del alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina No, no me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Chico, chico Yo tengo una nena que tiene cara bonita Una boquita chiquita y su piel tiernecita Si yo le doy un beso en esos labios roguitos Y yo le digo te quiero porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita Por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos por los que roban mis sueños A bombas o sí Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita Por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos por los que roban mis sueños Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise un día te quiere Sé que vendrás llorando de ese engaño Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Ingrado Sé que vendrás llorando Arrepentido Al ver que si mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando Lo que fue tuyo Dejando atrás vanidad Y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando Lo sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Yo te miro fijamente y si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me aguita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Haz logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ni ninguna Pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo No me puedo contener Llegó el amor a tu vida Y llegó por primera vez Princesita no puedo No me puedo contener Ya tengo ganas de amarte Y de besarte otra vez Yo no lo debo tenerme Pero chiquilla no puedo Yo te miro fijamente Y si no me miras me muero El amor no es conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita lo noto en tu timidez Cuando te miro a los ojos el corazón se me aguita Pues son como dos estrellas que me alumbran con su luz Haz logrado enamorarme mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ni ninguna Pudiste es hacerlo tú Princesita no puedo No me puedo contener Llegó el amor a tu vida Y llegó por primera vez Princesita no puedo No me puedo contener Ya tengo ganas de amarte Y de besarte otra vez Pequena Pequete pa' acá Me miras y te miro Me miras y te miro Que nos quedamos mirando A poco rato Siendo que me estoy enamorando Me miras y son bien Con esa boca tan chula Que estoy enamorado Me miras y te miro Me miras y te miro Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro Me miras y te miro Nos quedamos mirando A poco rato Que me estoy enamorando Me miras y te miro Con esa boca tan chula Que estoy enamorado Tu boca me duro Me miras y te miro Y nos quedamos mirando Y nos quedamos mirando A poco rato Siendo que me estoy enamorando Me miras y son bien Con esa boca tan chula Que estoy enamorado De tu boca me duro Me miras tú Te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras tú Te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras y te miro Y nos quedamos mirando A poco rato Que me estoy enamorando Me miras y son bien Con esa boca tan chula Que estoy enamorado De tu boca me duro ¡Gamay! Pequeña Échate pata Pa' acá En la cosa En la cosa ¡Gamay la cerveza! Te quiero beber ¡Gamay la cerveza! Te quiero beber La noche es cerveza Para el amanecer La noche es cerveza Para el amanecer Que vengan flores La fiesta está encendida Todos quieren gozar Bartender Una cerveza fría Se apagan las luces La música sube La gente gozando No hay quien lo dude Ese cojo Se apagan las luces La música sube La gente gozando No hay quien lo dude En la cosa En el momento todos gritan ¡Oh, oh, oh! Ey, 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 ey ¡Kongelos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chupes! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dame una cerveza Que quiero beber ¡Dame una cerveza Que yo quiero! Que vengan todos, la fiesta está encendida Todos quieran gozar Para entender, dos más Se apagan las luces, la música sube Soy el medio y yo fui, no baje el volumen Ese coro Se apagan las luces, la música sube Soy el medio y yo fui, no baje el volumen Es la cosa, de momento todos gritan ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cógelos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!